La Cueva La Cueva se está inundando, el río se habrá desbordado Nos vamos a mojar, nos guste o no Nadie sabe que estamos aquí ¿Alguien tiene cobertura? Solo será un momento ¡Víctor! Nos toca nadar, amigo ¿No te has enterado aún? Ni se te ocurra meter... No me queda otra opción Los cocodrilos son territoriales, no se calmará hasta que nos vayamos Pase lo que pase, no chapoteéis No te muevas No! 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 ¡Suscríbete al canal!